¿Está realmente muerto el token XRP tras la apelación por parte de la SEC de Estados Unidos? Bueno, pues es una pregunta que se está haciendo mucha gente en este instante y hay muchas posiciones apalancadas que se están liquidando en este instante que estamos haciendo este vídeo, ¿no? Daros cuenta de que el FUD es máximo, la incertidumbre aún más allá ha alcanzado puntos que nos imagináis, ¿no? Tras la apelación de la SEC de Estados Unidos, que llega en un momento en el cual nadie, muy poca gente, se esperaba que vaya a ver esa apelación. Sí que es cierto que por las demandas que tiene la SEC de Estados Unidos, podíamos pensar que sí iba a apelar, porque si no apela, está también perdiendo las otras demandas contra Coinbase, contra Binance Estados Unidos, Kraken... Bueno, ya sabéis que ha denunciado a prácticamente todos los intercambios estadounidenses, entonces lo único que le queda donde agarrar es en Ripple realizando esa apelación en contra del token XRP. Y lo que está apelando está claro, quiere que cambie el estatus de XRP. Como ha sido declarado en julio del 2023 como no valor, lo que quieren es que se declare como valor. Entonces, ¿esto cómo va a afectar? ¿Qué es lo que viene ahora? ¿Cómo es el procedimiento que vamos a seguir? Bueno, lo expliqué en otro vídeo, ¿vale? Y lo vuelvo a recordar, lo que ha hecho la SEC de Estados Unidos es apelar. Apelar la decisión del juez Torres de julio del 2023. En esa decisión, ese fallo parcial, se declaró XRP como no valor en las ventas minoristas, ¿de acuerdo? Y luego ya se investigó las ventas institucionales que luego fueron declaradas en parte como valores que tuvo que pagar y tiene que pagar la multa de 125 millones de dólares Ripple. Al no ser que al final pierda la apelación la SEC, entonces tendrá que pagar la apelación la propia Comisión de Bolsa Valores. Pero sin desviarnos mucho del tema es, ¿qué es lo que viene ahora? Pues ahora que ha apelado la SEC, lo que viene es, bueno, vamos a poner también aquí la demanda para que, bueno, la apelación, perdón. Lo que viene es la decisión del segundo circuito, aquí lo tenéis. Apelan la decisión o el veredito de la jueza Annalisa Torres y ahora tendrá que intervenir el juzgado del segundo circuito, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Tendrá que emitir ese fallo a favor ya sea de Ripple o a favor de la SEC de Estados Unidos. ¿Y esto cuánto va a tardar? Para la gente que pregunta, ¿cuánto va a tardar? ¿XRP está realmente muerto o no? Esta última pregunta te voy a responder después. ¿El tiempo, plazos? De momento no existen plazos. No existen plazos. ¿Puede el segundo circuito desestimar la apelación? Por supuesto, eso lo puede hacer en cualquier momento el segundo circuito. Ahora bien, ¿sabemos con exactitud lo que va a pasar? No, pero podemos pensarlo porque si la SEC no ha ganado nada, no ha sacado ningún beneficio de la demanda contra Ripple en tanto tiempo, ¿ahora con esta apelación creéis que va a cambiar algo? Pues desde luego que no. Tendrán que ellos ahora demostrar aún más, ¿vale? O sea, tendrán que ir con más fuerza a demostrar que XRP es un valor. Si en cuatro años no ha sido capaz de demostrar que ha sido un valor, lo van a hacer en una apelación que puede durar, pues no sé cuánto durará realmente. Es que, como digo, no hay plazos, ¿vale? Una apelación tú la presentas y el segundo circuito la va a procesar. Claro, y como está la cosa en Estados Unidos, pienso que no va a tardar mucho por la presión que van a tener encima, ¿no? Ahora que se acercan las elecciones en los Estados Unidos. Espero que sea así, pero si no, habrá que esperar hasta que el segundo circuito, pues, intervenga y nos dé ese fallo final. Y la pregunta del millón es, ¿XRP y Ripple están muertos? A ver, chicos, esto para que lo entendáis bien. Si la SEC de Estados Unidos ha querido distraernos, ha querido, pues eso, ¿no? Bueno, fastidiar a XRP es porque también pienso que están detrás los bancos. Los bancos no les interesa que nosotros tengamos XRP. Es una guerra contra los minoristas. Recordad lo que siempre hemos estado comentando. XRP no es para retail, no es para los minoristas, es para los clientes institucionales. Entonces, estos van a hacer todo posible y más para que nosotros, como holders, vendamos nuestra posición. ¿Por qué? A ellos les conviene porque cae el precio, compran más barato y encima están comprando nuestros XRP con una rebaja. ¿De acuerdo? Si no, si creéis que XRP y Ripple no tienen futuro, ¿creéis que realmente Btwice o Canary, que han presentado los ETFs de XRP al contado, lo hubieran hecho? Pues, obviamente no. No lo harían. Pero si aún así corriendo ese riesgo han presentado el ETF, es porque saben que tiene futuro. Y el futuro está claro, ¿no? Por lo que hemos ido viendo, por lo fundamentales, por todo lo que está haciendo Ripple. Y desde luego que esto es una vergüenza total por parte de la SEC de Estados Unidos. Es una vergüenza. La verdad que esto es increíble lo que están haciendo con las criptomonedas en Estados Unidos, pero más aún con XRP, que no entendemos hasta qué punto esto va a seguir así. O sea, brutal. ¿Muerto? Pues muerto, bajo mi punto de vista, no está muerto en ningún momento a XRP. Lo están manipulando, lo quieren destrozar también. Pero, muerto o no está muerto, chicos, siempre recordad que antes de que aumente el precio van a intentar distraer, van a intentar echar a todo el mundo, o a prácticamente todo el mundo, todos los que puedan. Y ahora que XRP está sangrando un 11,5%, casi un 12% en el día de hoy, pues, obviamente, ¿qué creéis? Esto no puede ser porque están preparando la entrada institucional. ¿No creéis que están actualmente manipulando el mercado para que estas instituciones compren XRP a un precio más barato? Porque es el único, ¿vale? Bueno, a ver, es lógico también porque se acaba de hacer, bueno, se acaba de dar, perdón, la apelación. Entonces, es lógico que esté en ese menos 11%. Pero, ¿no creéis que también podría ser porque están preparando la entrada de una gran compra y por eso les interesa manipular el mercado? Vamos, desde luego que deja mucho que desear Gary Gensler junto con su directiva. Y también hay una cosa que antes hemos comentado y es cómo el director de cumplimiento se ha ido de la SEC de Estados Unidos. También recordad que antes de que se inicie la demanda, en el año 2020, Hinman, os acordáis de Hinman, también se fue justo antes de que se inicie la demanda. O sea, uno se va antes de iniciarse la demanda y otro se va justo después de crearse la apelación. O sea, esto es, al fin y al cabo, ir viendo lo que está sucediendo. Cosas raras, cosas internas que están sucediendo y que nosotros aquí no tenemos totalmente esa información porque, obviamente, no nos llega esa información. Pero, si tu pregunta es, ¿está muerto? Realmente, no está muerto el token XRP. No está muerto el token. De hecho, esto es parte del juego. Parte del juego es echar a Retail porque el propósito de XRP, o más bien de Ripple, no ha sido crear el token XRP para los minoristas. Ahora bien, esto no es ninguna orden para nadie. El que quiera, al fin y al cabo, el que quiera vender su posición, el que quiera, bueno, seguir jolgando, comprar, eso ya es cuestión de cada uno. En base a lo que conoce. O sea, no estamos incitando a compra, ni venta, ni nada por el estilo. Simplemente estoy comentando mi punto de vista, mi opinión sobre la situación que estamos viviendo. Fijaros, Hitman se retira, bueno, perdón, retira la demanda en su último día. O sea, Hitman se retira justo en el último día que se inicia la demanda. El director de ejecución o el director de cumplimiento se retira tras la apelación en su último día. O sea, se presenta la apelación justo antes de que se presente la apelación, un día antes se va. Dice, dígame con cara seria que esto no está coordinado. Claro que está coordinado. O sea, obviamente es un plan que se está siguiendo a la perfección. Y lo que siempre digo, el que lo quiera ver, pues lo va a ver. El que no, pues seguirá con los ojos vendados. O sea, eso está claro. También quiero mostraros lo que ha dicho Stuart Alderotti, el director ejecutivo. Dice que la demanda de la SEC fue ilógica y equivocada desde el principio. Y expresó su confianza en la capacidad de Ripple para argumentar su caso una vez más en la corte. Así que, bueno, pues así están las cosas ahora mismo en Estados Unidos con el token XRP. Están las cosas muy, muy tensas. Pero muy tensas. Y, bueno, pues hay que ir viendo. Hay que ir viendo poco a poco qué es lo que está sucediendo con todo esto, ¿no? Con todo este jaleo que hay en Estados Unidos. Con esta corrupción que hay en Estados Unidos. Que, desde luego, si se pone a investigar, vais a encontrar, bueno, se van a encontrar cosas brutales. Desde la conspiración de Ethereum, perdón, sobre el token XRP. Bueno, todo lo que se viene cocinando años atrás. No es de ahora. Esto lleva años, ¿vale? La conspiración en contra del token XRP. Y lo que digo, yo pienso que son los bancos los que están detrás de todo esto. Y están intentando que la SEC de Estados Unidos fuerce lo máximo esa retención de precio. Porque les interesa comprarlo a un precio más barato. Y les interesa echar a retail. Porque tienen más cantidad a un precio más barato. Y, al fin y al cabo, lo que digo. Si no tuviera éxito, no tuviera futuro a XRP. ¿Por qué no van a demandar a un meme y demandan a un token de utilidad? ¿Nunca os habéis puesto a pensarlo? ¿Por qué reprimen a un proyecto con utilidad y no reprimen a un meme coin? Que es, vamos, estafa total. Es una scam. Anda, que no hubo tokens que estafan a millones de gente. Millones de personas. PepeCoin, por ejemplo. Sin ir muy lejos, Pepe. Eso no se investiga, ¿no? Pero investigamos un proyecto de utilidad. Pues claro, porque hay interés. Si hay interés en algo, van a intentar controlarlo. Pero como no hay interés en un meme coin, ¿para qué? Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Os ha gustado dejar vuestro like. Y hasta el próximo vídeo, chicos.